Si dejarte vivo o no. Es que esa es la decisión que estamos tomando ahora. ¿Sabes qué es lo que más me mosquea de todo esto? Que todos los huevos que estás echando ahora no los echas después, cabrón. Pero no era un golpe en la cabeza. Es que eso fue el otro día. Ahora estamos pensando en qué hacer contigo. Si dejarte vivo o no. Esa es la cuestión. ¿Y por qué no lo votamos? No. No hay votación posible a eso. Una muerte, ¿cómo se va a votar, pendejo? Ni que esto fuera las elecciones de tu país. Perdón. Una muerte se tiene que valorar los pros y los contras. Ya has dicho lo que opino de todo esto. Por un lado... Termina, termina, termina. No, para mí que tenemos un pro y un contra muy grande y es la batalla. Es muy buen soldado. Ha sido eficiente. Pero por otra parte nos ha hecho perder el tiempo y ha tenido dudas de si tuviera al otro enfrente. Y cuando ese día llegue, evidentemente la otra persona no va a estar solita. Porque ese se protege bien las espaldas. Entonces... Bueno. Pues... Yo aquí realmente soy nuevo. Yo lo que quiero es crecer en esta organización, llegar hasta el final. Así que... Haced las cosas como creáis que tenéis que hacerlas. También tienes palabra. La palabra de todos. ¿Tienes pistola, Wilson? ¿Si tengo pistola? Sí. Creo que... Sí. Vale, perfecto. Venga, circulando. Tira para el fondo. Al cuarto. Vamos. Quedaros aquí. Wilson, ven conmigo. ¿Necesita que vaya o me quedo aquí? No. Os quedaros ahí. No os preocupéis. No os preocupéis. Entra para dentro Venga De rodillas Para Bueno, para decir tus últimas palabras Puede ser O no sé Ponte de rodillas ¿Pero va a ser un golpe? Eh... ¿Le tengo que dar un culatazo? No Que De rodillas he dicho No lo vuelvo a repetir Perfecto ¿Alguna palabra que le quieras decir A Wilson? Gustavo No vas a hacerlo, ¿no? Espera Gustavo ¿Es absolutamente necesario hacer esto nadando? Eh... Correcto Mírame la cara No lo hagas No lo hagas Te dije que nos iba a traer problemas Horacio, tío Te lo dije Me dijiste que era un culatazo Te lo dije Me dijiste que iba a ser un golpe en la cabeza No me hablaste de disparos No vas a ser capaz Esto va más allá Esto va más allá Lo que te llevo diciendo desde hace meses Esto va más allá Mira que Lo sabía Que íbamos a llegar A este punto Lo sabía Pero no así Pero sabía Que de una forma u otra Íbamos a llegar a este punto No serás capaz Acaba con él Acaba con nadando ahora mismo Acaba con él ¿Vas a dispararme a mí? ¿Tú crees que eso va a solucionar algo? ¿Vas a ser capaz de matarme? ¿Por una mierda? ¿Por un...? ¿Por esto? ¿Por esta mafia? ¿Después de todo lo que hemos hecho juntos? Mírame la cara Me he quitado la máscara Quítate la máscara Si tienes huevos Quítatela Quítate la máscara Quítate las gafas Si lo haces Mírame la cara Yo solo te diré Que te lo dije Te lo dije Esto no ha sido un día para otro No es un calentón No es nada de eso Te lo dije Nos va a traer problemas Tu actitud Tienes que cambiarla Tienes que disimular Tienes que ser falso Si es necesario Tienes que ser falso En algunos momentos de tu vida Es necesario ¿Vas a ser capaz? ¿Estamos metidos En una organización Que no se dedica A vender biblias Se dedica a cosas Oscuras Sabes que esto no es justo Sabes que esto no es justo Te lo estoy pidiendo ¿Te puedes quitar La máscara? Si vas a hacerlo ¿Te puedes quitar la máscara? ¿Para qué se va a quitar la máscara? Quiero mirarle A los ojos A los ojos Si Y que me mira a los ojos Cuando lo haga Bueno ¿Alguna palabra más Que quieras decir? ¿No hay marcha atrás Seguro nadando? No No porque acaba de ridiculizar A la organización Diciendo Esta mafia Como En tono de No puede ser Ha dicho ¿Por qué no me matas? ¿Por qué no me mata a mí? ¿Tú crees que merece estar aquí? Con lo que acaba de decir Es que le salen los Le salen los Le salen de dentro Los sentimientos Si es lo que piensa Lo acaba de confesar Si pero le salen los huevos No te está pidiendo Que me eches de la mafia No te está pidiendo eso Nadando Te está pidiendo Que acabes conmigo Que me mates Que me pegues un tiro Pero es que tú te has metido En esto Horacio Y te lo dije Que no estabas capacitado Para meterte en esto Esto va a acabar así En serio va a acabar así ¿Cómo quieres que termine si no? Dame una idea ¿Qué quieres? ¿Que te deje una lancha Y que te vayas por ahí? ¿Que te de un coche Y te marches? ¿Cómo quieres? Es que yo no creo Que haya otro Otra cosa que hacer contigo Bueno, no alarguemos más esto ¿Puedo decir unas últimas palabras? Sí Siempre juntos Gustavo Siempre juntos Vale Yo te diré un conteo Y cuando eso disparas ¿Vale? ¿Estás preparado? Adelante Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ocho Tres Londres Tears Tres 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 Gracias por ver el video.